Pero es una mujer con suerte, ¿no? ¿Por qué? No me quejo. Sí, porque tus canciones se convierten en... No me quejo, no me quejo. Trabajo mucho también, Toni, ¿eh? Trabajo mucho, mucho, mucho. Sí, todo el día dándole al coco, sacando cosas de donde puedo, inspiraciones, trabajando, produciendo, o sea, trabajo mucho. Es decir, que a veces es eso, ¿no? Que dicen que la suerte existe, pero también hay que propiciarla, en cierta manera. Claro. El álbum de ahora, ¿qué número hace tu carrera? Yo tengo un álbum en el mercado a que saqué hace unos cinco años y después de este álbum solo he sacado singles y este es el octavo. El octavo. El octavo single con el octavo videoclip. El que hemos sacado ahora hace nada, dos o tres semanas. Del tema que acabas de cantar, aún no hay videoclip. Pero sí que podemos ver este con Diego Martín. Sí, este sí, por supuesto. Por supuesto.